Hola amigos, ¿qué tal? Soy Echero Rafael, bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy en casa les voy a preparar unos deliciosos chilasquiles, un plato mexicano fácil de preparar, perfecto para desayunar, almorzar o cenar y lo único que necesitamos son pocos ingredientes, tortillas tostadas, unos tomates, cebolla, ajos para hacer una salsa y luego le pueden colocar lo que ustedes gusten. La receta facilísima, así que vamos a cocinar. ¡Gracias!